¡Suscríbete! 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 ¡Us centros de salida! No están hablando. ¿Qué es esto? Es el arma que trae un... ¿Pero? 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 ¿Por qué no te digo yo? No los anoto. No sé qué es esto. Parece que no pasa nada. ¿Pero? ¿Nos cuál? ¿Pero? ¿Pero? Lo que viene es en la puerta. ¿Apucinando al meño? Enww Chino. ¿Qué es lo que se dio? ¿Qué es lo que. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Quieres una chistera? ¿Caballero? Ya se ve rujo Vamos Para allá, para allá ¡Vamos! ¿Con panela o así? Pues sí, tenemos dos Bueno, ya hay una completa Acabas de la barba que me quitaba Pero pues la piden de chorizo Hay cecina Hay gente que la pide de cecina Hay gente que la pide de chicharrón Es deshebrado Eh, siempre así se las comen Se la pide de, el abogado Y se los llevó con la sal ¿Viste? ¿Está? En la sal La sal Salud ¡Suscríbete al canal!